¿Qué es lo que le hicieron a usted para que quiera vengarse? Le prometo que pronto le contaré los verdaderos motivos que me trajeron a San Jacinto Mi hija no estaba enamorado de ese idiota Así que se me van ahorita mismo por donde entraron, pero ya ¡Más respeto! Vine a disculparme, Joaquín, no debí tratarlo así Protegió a Sofía como me prometió Necesito alejarme para poder pensar todo lo que ha pasado Espero que algún día entiendas por qué he hecho todo esto Decidí tomarme unos días libres en la hacienda Con todo su servicio El cuándo le confirmó que no va a estar en el palacio Así que no tendremos problemas para dar nuestro golpe Hola, mi amor Si se te ocurre volver a tocarle un pelo a Paulina Vas a saber de mí ¿Qué me vas a hacer, Mariana? La chismea nada más El padrecito O mejor dicho, el conde que se hace pasar por padre Lo sé todo Sé que me estuvo engañando para sacarme la sopa Tú sabes quién soy Alguien que te conoce del pasado Mi madre te abrió las puertas de mi casa cuando eras un chamaco Te dio trabajo Eras de confianza Tú sabes quién soy, Rubén ¿Sí? Soy el hijo de la mujer que te cuidó muchas veces cuando estabas enfermo La que siempre tuvo para ti un plato de comida, un abrazo ¿Ya me recuerdas? No No, no, tú, 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 tú lo puedes hacer Alejandro Vainque No, no, tú, 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 tú lo puedes hacer Alejandro Vainque ¿Así me pagas toda la ayuda que te he dado? ¿Disparándome? No Todavía me acuerdo de aquel trago que me ofreciste cuando iba a casa de los Zambrano La noche cuando pasó todo Alejandro ¿Dónde vas? Vente a echar un trago con nosotros ¿Ya se te olvidó cuando delante de mí negaste estar conmigo esa noche? Habla, Rubén Por favor, no te quedes callado, por Dios santo, ni la verdad Nosotros estábamos en la cartina echándonos unos tragos Cuando oímos los disparos Y Alejandro no estaba con nosotros ¡Mientes, Vicente! Rubén Rubén, tú eres mi amigo, habla, por favor No, 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 tú estás muerto Puede ser, tú estás muerto Tienes razón Estoy muerto ¿Qué diablos fuiste a hacer a la hacienda Zambrano? Fui a reclamarle a Felipe todo lo que hizo Y advertirle que no se puede volver a meter con Pablina ¿Para ti qué te va? ¿Qué te viene? ¿Quién te crees? ¿Esa ya no es tu casa, Mariana? Claro que sí es mi casa ¿Qué no es tu casa? Sí es mi casa Contraté un grafólogo por mi cuenta Lo hice revisar el testamento de mi padre Si yo mismo trajo un experto y nos dijo que... ¿Adivina qué? El testamento es falso Mariana ¿Me estás acusando? ¿No confías en mí o qué? Ya no sé, Gerardo ¿Metiste a Javier a la cárcel solo porque Josefina te lo pidió? ¿Me ocultaste que la madre de Gabriel estaba viva? Y eso sin contar muchas más dudas Sobre las que todavía no tengo respuesta Dime tú ¿Debería confiar en ti? Mira, Gerardo Voy a darte el beneficio de la duda Tienes que decidir entre Josefina y yo Porque ya se me agotó la paciencia Y si no me demuestras que estás de mi lado Prefiero divorciarme ¿Estás bien? Todo bien ¿Se atrevió a dispararte? Te lo dije, este es un perro traicionero Ricardo y Guillermo están contigo Como los amigos que somos Aquí está mi familia, mis hermanos No como tú, que siempre le tuviste vida a Alejandro ¡Por eso lo vendiste! No, 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 yo no lo vendí Me amenazaron De verdad, Gerardo Villarreal Y Vicente me dijeron que me iban a matar Si no decía lo que ellos querían Alejandro, de verdad ¿Y después? ¿Por qué seguiste trabajando con ellos? ¿Por qué les ayudaste a arruinar a los Gallardo? ¿Cómo supiste eso? Porque te he investigado por mucho tiempo Si ya te lo dije Me iban a meter a la cárcel Me iban a matar también Y luego Yo iba a acusar A Gerardo Villarreal Pero Pero me disparó Y mira nada más Como me dejó ¡Por favor! Que no me pegue Por tu madrecita Por favor Mi madrecita Tranquilo, mi niño Espérate Porque te vas a atragantar con la comida Perdón, yo a Guadalupe Pero es que Me quedaron muy ricos los tamales O la verdad que sí Y pues yo a veces solamente como una vez al día Bueno Pero tú sabes que esta es tu casa ¿Verdad, ma? Sí Por favor, mira Yo te voy a decir algo muy importante Tengo información muy valiosa Conozco a un tipo que te está engañando Se llama Pedro Campos Y Y él fue el que mató a mi esposa Cuando tú me diste el diamante ¿Te acuerdas? Bueno Él se está haciendo pasar por el marqués de Mendoza Sí Y te está engañando Porque te quiere quitar todo Todo eso te lo quiere quitar Y Y Y ahorita está allá afuera Con muchos hombres Tratando de entrar a esta casa Matarte Yo no te he engañado con el tema del testamento, Mariana ¿Quién es el experto que contrataste? Necesito hablar con él A su tiempo lo harás Pero puedes estar seguro que no es de aquí Es muy reconocido y no pudo ser sobornado Mira, Mariana Si alguien sobornó al grafólogo que traje Pues fue Josefina ¿Yo qué gano con mentirte? Es más Si la mitad de las propiedades de los Zambrano fueran tuyas Pues mejor para mí Bueno Pues tan sencillo como eso Ayúdame a abrir el caso Respáldame Ahorita tienes que entender que un escándalo como ese no nos conviene Las elecciones están enfrente, están cerca Perfecto Entonces lo voy a hacer por mi cuenta Yo no tengo miedo al escándalo Después de lo que pasó con Sofía Estoy harta de las mentiras Harta de las apariencias Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias ¡Que te caes claro! Yo aquí soy el jefe de esta familia Y en esta casa El único que manda soy yo Pues por eso mismo te propuse separarnos Total Cada vez es más difícil que nos pongamos de acuerdo Y hace mucho tiempo que no tenemos vida conyugal No lo tenemos No, 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 no No te estoy reclamando, ni empieces No me interesa en lo más mínimo volver a compartir cama contigo Nunca Pero en este matrimonio no hay respeto No hay consideración No hay nada que nos una Lo mejor que podemos hacer es irnos cada uno Nunca Nunca jamás te vas a separar, Fili Y crébatelo bien ¡Jamás! Es una decisión de dos No me puedo esforzar a estar contigo si no quiero Más te vale que ni pienses de nuevo en esa maldita tontería Que si sigues empeñada en quererte largar de esta casa Te vas a ir Pero sola Y a mis hijos No los vuelves a ver en tu maldita vida ¡Órale! ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ya verificaste lo que dice? Ya buscamos afuera y no encontramos a nadie ¡Tu cómplice te traicionó! Te estoy diciendo que es verdad Pedro me dejó entrar Él me enseñó cómo hacerlo Alejandro, por favor, perdóname Que me hayas querido robar no me importa, Rueda Pero que nunca hayas ayudado a mi madre, eso sí no te lo voy a perdonar Es que... Es que yo... Yo nunca quise que esto pasara Yo quería muchísimo a doña Guadalupe, de verdad Un paz descanse, de verdad Yo la quería mucho Eso por supuesto que no te lo creo Acuérdate Desde que te quedaste sin familia Te acogió como si fueras un hijo ¿Y tú qué hiciste? Nada La dejaste morir sola Aquí siempre habrá un plato de comida para ti Así es, mi hijo Además, pues con tanta chamba Los dos necesitan estar bien alimentados Chamba, me tengo que ir de volada Doña Guadalupe, muchísimas gracias La verdad que... Usted es como una madre para mí Canal, te voy a rato En cuanto acabe te alcanzo No, yo no quería De verdad me sentía muy mal Yo no podía ver a la cara a doña Lupita Estoy muy arrepentido Lo estoy ¿Estás arrepentido? Fíjate bien, Rubén No te atrevas a repetir su nombre Nunca más Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Quieres hacer bien las cosas? Sí Sí, sí, sí Muy bien Así que lo sé bien, sí Vas a firmar una confesión Con todo lo que sabes Y todo lo que me dijiste Está bien Guillermo Trae papel Y trae una bolsa Paulina Por favor, discúlpeme No quería asustarla Paulina Paulina Yo comprendo El inmenso dolor Que está sufriendo En este momento Pero Necesito hablar Con usted Usted lo acaba de decir Me siento muy mal No tengo ánimos de hablar Perdón Es que solo necesito preguntar Si es verdad Que Sofía estaba En una relación Con este muchacho Que apareció en el funeral Puede confiar en mí Yo le doy Mi palabra de honor Que no voy a contar A nadie Que usted me dijo Es que yo creía Que solo los viejitos Como mi abuelo Se podían morir No, Gaby La gente joven También se muere Ahora Sofía Está en el cielo Sí Y así Se convirtió En un angelito Y va a seguir Estando muy cerca De nosotros Y algún día Cuando nos toque A nosotros irnos Nos vamos a reencontrar Con ella Pero yo no quiero Que tú te mueras Ni tú Ni mis papás Tampoco Ay, mi amor Ustedes son Lo más importante Para mí Si lo sabes ¿Verdad? Los amo Con todo mi corazón Ya va Ahí está Alejandro Déjalo ir Si tú me mandas A la cárcel Yo no voy a durar Un día Por favor ¿Qué hacemos? Déjalo ir Sí, déjalo Muy bien Por la amistad Que tuvimos Por la memoria De mi madre Te voy a dejar ir Dásela Ahí está Tu última oportunidad Con eso Te vas a ir De San Jacinto Y ojalá Esta vez Hagas una vida De provecho Ahora Lárgate 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 De aquí ¿Qué pasa? Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Gracias!